... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando no me ven de pie en el mapa o en nuestra querida flotando en el espacio, es que tenemos un invitado. Y este invitado de hoy es muy importante y lo enfatizo. Se trata del almirante en jefe Remigio Ceballo Echazo, comandante estratégico operacional, doctor en seguridad y defensa de la nación. Se ha desempeñado como segundo comandante estratégico operacional. Es magíster en gerencia en la Universidad Central de Venezuela. Vice Ministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Vargas, comandante de la Infantería de Marina Bolivariana, director general de Educación y Adiestramiento de la Milicia Nacional Bolivariana, comandante de la Octava Brigada de Comandos del Mar y de la Brigada de Infantería de Marina. Además, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, edicante de Coordinador de Servicios del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, comandante del curso naval de la Escuela Naval de Venezuela, comandante de la Compañía de Operaciones Especiales de la Brigada de Comandos del Mar. Y un currículum, como ven, de aquellos de enmarcar, pero vamos a enmarcar, aunque la experiencia no es transferible, los conocimientos de alguna manera, sí, todo esto en un diálogo de una hora que pretendo sea nutritivo, no sólo para quien habla, sino para toda nuestra audiencia a nivel internacional también. Bienvenido a bordo, señor. Bueno, muchas gracias, Walter. Es verdad que es un honor estar acá en este programa tan importante, con una cobertura amplia internacional, que llega verdaderamente a todos los pueblos del mundo, y especialmente también a nuestra América Latina. Sí, es la patria grande, nos ve, en realidad nos ven desde Canadá hasta la Patagonia, pero el tema es su presencia, su mensaje, en una situación, para decirlo suavemente, muy fluida que estamos viviendo internacionalmente, ¿no? Y donde los ruidos de sable, por usar una vieja metáfora, que no es ajena tanto a la realidad, nos tienen viendo las cosas con un poco más de amplitud de miras y de concentración en que somos la nación que cuando cruzó su frontera fue para darle libertad a cinco países, ¿no? Más los ejemplos que hemos dado en materia de justicia social, que parece que molestan, incluso en el vecindario, ¿no? ¿Cuál diría que es nuestra situación estratégica ahora? Bueno, tendríamos que referirnos primero, bueno, a los aspectos de geopolítica internacional, y cómo nosotros hemos hecho un análisis de la apreciación de la amenaza que se hace, se cierne sobre Venezuela durante, desde hace muchos años. Nosotros, Venezuela, como nación, ha sido sometida a un ataque cruel y despiadado desde hace más de dos décadas. Es un ataque sistemático, ha sido un desgaste sistemático prolongado, dirigido a un espacio no lineal. Si nosotros hablamos desde el punto de vista de la ciberdefensa, hay unos elementos o capas que entran en juego allí. Bueno, es la física, el otro la lógica y el otro los aspectos cognitivos. Entonces, hemos recibido ataques a ese espacio cognitivo de nosotros, los ciudadanos venezolanos. Y poco a poco se ha ido tratando de derroer ese sentimiento patrio, a tal punto de que en este momento observamos cómo algunos países, específicamente con gobiernos que se oponen de manera inexplicable al desarrollo de Venezuela como nación, a su desarrollo integral, entonces se confabulan para detener ese proceso de avance que nosotros tenemos. Entonces, hay que ver bien los grandes intereses sobre todos los minerales que nosotros tenemos en Venezuela. Eso es fundamental, las grandes reservas de oro, de petróleo con las que nosotros contamos, y de tierras raras, minerales no metálicos. En la tabla periódica nosotros tenemos 15 de esos minerales, entre ellos el colombita, el tantalita, el famoso coltán, el torium y otros, el tuxteno, y una cantidad de minerales que son esenciales para el desarrollo espacial, de todo el tema aeronáutico, para las aviónicas de las distintas naves que utilizan para el desarrollo industrial, militar, de las grandes potencias. Somos un objetivo, además, la biodiversidad, la biodiversidad genética, todos los temas hídricos, una gran cantidad de recursos naturales, renovables y no renovables. Esos son elementos fundamentales que forman parte inmediatamente de ser víctimas de ese acecho internacional, porque los minerales de la tierra se van acabando, eso se va consumiendo. Estas naciones necesitan salir al espacio a otros planetas para buscar también minerales, pero es un tema que toma mucho tiempo y le ha tomado mucho tiempo el desarrollo tecnológico y científico, y por eso necesitan urgentemente grandes reservas minerales que nosotros tenemos. En la América Meridional nosotros tenemos una gran cantidad de minerales. Y entonces, en este preciso instante, nosotros nos convertimos en un objetivo fundamental. Este ataque nosotros, desde el Comando Estratégico Operacional, que es el máximo órgano de planificación, de supervisión, ejecución y conducción de las operaciones, para la defensa militar, para la cooperación en el mantenimiento del orden interno, y para la participación activa del desarrollo nacional de la Fuerza Armada, nosotros hemos hecho un análisis general continuo y un monitoreo permanente de todas las situaciones a las cuales estamos siendo sometidos. Y por supuesto que allí observamos que se trazaron nuestros enemigos un objetivo estratégico, un objetivo estratégico de ubicar a Venezuela en una posición desventajosa. Al ubicar a Venezuela en una posición desventajosa, para entonces generar otros objetivos aguas abajo, objetivos estratégicos operacionales, principales y secundarios. Esos objetivos estratégicos operacionales, principales y secundarios, como por ejemplo, atacar a la Fuerza Armada directamente en su moral, en su liderazgo, en todo lo que representan los valores de patrios también, de la ciudadanía, en nuestra economía, otro objetivo estratégico operacional secundario, atacar directamente a nuestra economía, derroerla por completo. Precisamente ahí hay una clave, porque en la guerra, la economía, la política es esencial, no se separan. Y nosotros nos aproximamos desde la visión de Karbon Klausewitz, quien él estuvo, pues, hizo una obra, una obra importante, On War, en la guerra. Él allí tiene una serie de elementos y principios de la guerra. Y habla... Sigue siendo un clásico, además, en todas las academias, ¿no? Es así, es así. Entonces, él allí, bueno, él plantea que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero la guerra es la imposición de la voluntad de un Estado-Nación sobre otro Estado-Nación. Entonces, nosotros aquí, como Estado Nacional, Venezuela, una patria libre, soberana, independiente, que no acepta injerencia extranjera de ningún tipo, en absoluto, que cuenta con un Estado sólido, con todos sus poderes, y una fuerza armada, ¿verdad?, leal a su comandante en jefe, que es una fuerza armada que no acepta injerencia alguna, una fuerza armada que tiene una memoria histórica profunda, una fuerza armada que nunca salió del territorio a invadir, ni a hacer injerencia, ni a imponer políticas de ningún tipo, sino por el contrario, a libertar la América Meridional, ¿no?, a la Unión, la Unión de todos. Ese era el mensaje de la Unión. Mismo mensaje que nuestro comandante jefe, Nicolás Maduro Moros, en estos momentos, desarrolla con profundidad la Unión Nacional. Es fundamental para salir adelante entre todos estos elementos. De manera, pues, que, entonces, desde ese análisis que nosotros hacemos, debemos plantearnos la situación que, desde una visión prospectiva, podemos ir hacia donde nos vamos a ir aproximando. Hay algo que siempre me ha llamado la atención y que me llena de orgullo, es que estas Fuerzas Armadas no son una casta aparte, son el pueblo en uniforme. Aquí, cualquiera que tenga las condiciones, ingresa a una academia y hace una carrera, y a los diferentes niveles, incluso, ¿no?, porque hay gente que será tropa especializada, otros que serán oficiales de comando, pero no hay aquí ni siquiera el divorcio social que hay en otros países, los militares, por un lado, de la jerarquía y orden que sean, y los civiles, por otro. Y la gente se siente muy orgullosa de nuestras Fuerzas Armadas. Sí. Creo que ese es un capital realmente poco frecuente, ¿no? Sí, precisamente esa es una de las transformaciones que se logró a través de todo el desarrollo de la Fuerza Armada, que nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, bueno, trabajó fuertemente, una Fuerza Armada humanista, una Fuerza Armada que inclusive se dignificó a sí misma. Nosotros teníamos suboficiales, se llamaban, y resulta que ahora no, ellos son oficiales, técnicos, porque, bueno, se dedican especialmente al desarrollo tecnológico de nuestros sistemas de armas. Y entonces, se dignificó totalmente, nuestras tropas profesionales, nuestros soldados, soldadas, tienen un profundo carácter popular nuestra Fuerza Armada, porque nosotros vemos la defensa de Venezuela, no desde el punto de vista único de la lucha armada, es decir, no solamente con el empleo de medios convencionales, porque sabemos muy claramente que nos enfrentamos a un enemigo, a un enemigo asimétricamente superior en lo logarítmico matemático, es decir, en lo táctico, ¿no?, en algunos casos. Pero nosotros tenemos a ese pueblo en unión cívico-militar, como gran fortaleza, en una milicia bolivariana que precisamente se convierte en el brazo fuerte, la movilización de todo el pueblo para la defensa del país. Y una de las funciones, precisamente, de la Fuerza Armada es garantizar, en la unión cívico-militar, garantizar la preparación del pueblo para la defensa. Y, a través de la milicia, es una herramienta importantísima que nosotros, con la que nosotros contamos. El presidente Maduro ordenó una movilización de ejercicios muy importantes, ¿no? Sí, precisamente, yo estoy acá por autorización de nuestro comandante en jefe para explicar todos estos elementos de esta acción defensiva multidimensional. Es decir, nosotros aquí estamos haciendo también, desarrollando doctrina. Acuérdense de algo, aquí, todas estas grandes potencias. Hay un autor de un libro de Poder y Regiones, Bazán, Power and Regions. Él allí habla de cómo es la visión de la seguridad para esa visión eurocéntrica y esa visión norteamericana, de verla, de decir, pues, que este es el patio trasero de su política. Usted está familiarizado con los punteros militares como el que yo uso. Si quiere ir al mapa y utilizarlo, está a la orden, ¿no? Ah, perfecto. Cómo no. Claro que sí. Entonces, acá nosotros tenemos esa visión que ellos tienen, divide al continente americano en dos fragmentos. Un complejo de seguridad regional que incluye a Centroamérica como un subcomplejo y otro complejo de seguridad regional que incluye a los Andes como un subcomplejo. En este, así mismo, hay otro subcomplejo que es el subcomplejo Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. Entonces, este subcomplejo andino es el cual ellos están ejerciendo presiones internacionales e injerencistas, ¿no? Y agresiones internacionales en esta subregión basado en la teoría en la cual les estoy hablando. Sin embargo, inclusive, Bazán allí plantea la división por complejos de regiones, regiones de seguridad también en distintas partes del mundo. Y de esa forma, ellos asignan esfuerzos para mantener la supremacía a nivel mundial con todas las fuerzas y medios militares con los que cuentan. Esa era básicamente la explicación en ese sentido, ¿no? Ahora bien, nosotros precisamente tenemos un concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. Ese concepto estratégico militar es un concepto defensivo. Pero por el hecho de ser defensivo no indica que nosotros renunciamos a la ofensiva, no, por el contrario. Nosotros somos capaces de acciones ofensivas dentro de nuestro territorio. Mediante el desgaste, la resistencia, el apoyo, bueno, y distintos tipos de formas de empleo de nuestras fuerzas y medios. Lo importante es que esta acción defensiva multidimensional se denomina así por el hecho de que está compuesta por elementos tanto de carácter que involucra la lucha armada y la lucha no armada, es decir, la defensa integral de la nación. Además de eso, se realiza también en distintos planos, no solo en el plano de la defensa militar, con empleo de medios convencionales, sino que a través de también, bueno, todos los mecanismos necesarios a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y es un ejercicio que tiene también su misión fundamental y principal, es la preparación del pueblo para la defensa. Entonces, tiene un carácter multidimensional porque precisamente esta guerra irrestricta sobre la cual nosotros, que está sometiendo a Venezuela crudamente, la única forma de que nosotros podamos salir adelante es también aplicando estrategias multidimensionales de aproximación. Y tiene tres ejes fundamentales esta gran acción defensiva multidimensional. Para nuestro comandante en jefe, sus líneas estratégicas, la economía es fundamental ahorita, el rescate de la economía con todas las estrategias que está empleando el Estado y el gobierno nacional para ello. Entonces, nosotros como Fuerza Armada tenemos un gran componente de contribución a ese mejoramiento de la economía. Y una forma es precisamente luchando contra todas estas amenazas y todos estos flagelos. Flagelos tales como el contrabando, la extracción, todos esos delitos transnacionales, el paramilitarismo, los grupos armados. Todos esos elementos nosotros allí vamos hacia allá, a seguir luchando contra todos esos elementos. Precisamente ahí viene la multidimensionalidad, no solamente en el espacio real en el cual encontramos, sino también en ese espacio no lineal. Tenemos algunos videos ilustrativos de esto, ¿no? Señor coordinador, ¿están listos? Señor director, cuando usted quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un desembarco de fuerzas anfibias y comandos. Estos son elementos de la lucha armada, la preparación, pero este ejercicio tiene una serie de eventos previos. Aquí, bueno, nosotros, precisamente la multidimensionalidad, la combinación entre la ejecución de ejercicios y operaciones de manera simultánea en distintas partes del país y accionando, tanto también en los elementos de la lucha no armada que son los órganos de dirección para la defensa integral, es decir, el pueblo organizado atendiendo todos los problemas de la ciudadanía. Porque es que si nosotros entramos en una situación de conflicto, nosotros, no todo el país va a estar simultáneamente en la misma condición. Y se mantiene la acción del gobierno, se mantiene permanentemente esa acción del gobierno. Entonces, de allí la multidimensionalidad es decir. Ahora bien, este es un proceso que tiene una planificación previa de varios días y allí comenzando, pues, el día martes y va avanzando el día martes y posteriormente todos los temas de llamamiento. Llamamiento a la población, que ya nuestro comandante jefe hizo ese llamamiento el día del SARPE del bus de escuela. Y, seguidamente, todos los temas de la ejecución de la puesta en completo a presto operacional para comenzar el adiestramiento y la cohesión combativa de todos los participantes. Si nosotros hablamos, acá estamos, vamos a movilizar más de 500 mil organizaciones desde el punto de vista popular que van a participar en este ejercicio. Más de 300 mil milicianos y más de 168 mil efectivos militares que van a participar en todas estas actividades de acciones defensivas. Esto me recuerda al concepto de la guerra de todo el pueblo. Bueno, esa es la idea, precisamente, que nosotros, nuestro sistema defensivo territorial está amarrado al territorio. No sé, bueno, después viene un proceso de desconcentración de medios y comienzan emboscadas integrales y simples de defensa antiaérea para garantizar la soberanía del espacio aéreo soberano de Venezuela. Entonces, en todo nuestro territorio se van a estar ejecutando continuamente todos estos tipos de actividades y cada zona operativa de defensa integral. En todas las ocho regiones estratégicas de defensa integral, en las cuales nosotros tenemos dividido este gran sistema de defensivo territorial, vamos allí, pues, a estar trabajando en todas las tareas que conciernen y están asignadas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A mí lo que me gusta mucho de esto es que las viejas tradiciones eran, cada fuerza defendía su coto, ¿no?, su trozo del presupuesto y sus áreas de influencia. Y aquí tenemos una fuerza perfectamente integrada en la doctrina de la defensa nacional de la nación. Sí, es una sola Fuerza Armada, hay una unidad de mando, un principio fundamental de unidad de mando. Tenemos nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, la de Emil Padrino López, vicepresidente de Política, Soberanía, Seguridad y Paz, el comandante estratégico operacional, los comandantes de componente y el despliegue de los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, ocho regiones estratégicas de defensa integral que están movilizados, ellos ya están desplegados en el territorio. Si nosotros desde el punto de vista de la geopolítica... Vamos a ver estas imágenes, mi admirante. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos... Parece una cabecera de playa, ¿no? Este es el despliegue de medios de lucha armada, donde la Fuerza Armada, con todo su poderío militar, bueno, ejecuta ejercicio para elevar hasta el completo apresto operacional a todas las tripulaciones, lograr la cohesión combativa necesaria para enfrentar todas las distintas amenazas. Y en ese sentido, en las distintas zonas de operación de defensa integral, se ejecutan actividades de puntos de resistencia, centros de resistencia, áreas de resistencia, centros de áreas de desgaste, y en fin. Es un fusil de francotirador, ¿no? Sí, ahí tenemos, bueno, fusil... Conservador, sí. Y ahí está para la zona de ríos. En el ámbito fluvial también ejecutamos distintas actividades que vamos a combinar precisamente con actividades de salvaguardia fluvial para detener delitos que se produzcan en los ríos. Y aquí tenemos el desideratum del aire, ¿no? Exacto. El Shuhoy. Un sistema de armas estratégicos que le brinda un valor importantísimo a nuestra Fuerza Armada, al país, a la nación, para su defensa. Los sistemas MI-35, helicópteros, fabricación rusa adquirido por nuestra Fuerza Armada, y bueno, todos estos sistemas de manera integral. Y la milicia bolivariana, junto al pueblo y a nuestro comandante en jefe, pues, va a defender a Venezuela ante todas estas amenazas que se cierren. Ustedes saben, un ejercicio que se conviene también con algunos operaciones allí. ¿Cuál es nuestra peor hipótesis? ¿Se puede hablar de eso? Bueno, mira, nosotros... Si no se puede, no lo hablamos. Precisamente en el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación está la apreciación de la amenaza y está el probable carácter de las acciones del enemigo. Nosotros no descartamos ningún tipo de agresión contra Venezuela. Eso lo estamos viendo continuamente. Es que cuando nosotros vemos que se declara en el 2015 a Venezuela como una amenaza extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, y posteriormente en el 2017 se ratifica nuevamente ese escrito de amenaza, entonces, y cuando se dice en público que se puede ir a una intervención militar, bueno, eso son amenazas claras, públicas y notorias. Cuando se llevaban el petróleo regalado no éramos una amenaza, ¿no? Sí, entonces aquí no se trata eso. Aquí lo que se debe tratar es del respeto a los pueblos, del respeto a los pueblos. No de la aplicación de esa doctrina monroísta de los años 1825, 1826, que tanto destruyeron la unión de la América Meridional, sino por el contrario, esa misma lucha que se vivió en la lucha de independencia. Bueno, esta es exactamente la misma lucha de independencia que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, nosotros sabemos, y el mensaje de tranquilidad al pueblo venezolano que emite nuestro comandante jefe y de nuestra Fuerza Armada. Nosotros somos una Fuerza Armada unida, leal, respetuosa de los derechos humanos, respetuosa de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución y de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros somos una Fuerza Armada que es la garantía de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Entonces, bueno, tenemos que preparar al pueblo para la defensa en cualquier circunstancia. Es algo normal que se debe realizar en todos los programas de extramiento, todas las Fuerzas Armadas del mundo. Recientemente, una coalición de países de Sudamérica se reunieron en Tabatinga, ahí al sur de nuestro país, en la selva, para ejecutar operación. Ejercicio allí. Y nadie criticó eso. Bueno, nosotros también podemos hacer, somos libres y soberanos y podemos hacer todos los ejercicios necesarios. Y en esta oportunidad que nuestro Comandante Jefe nos ordena ejecutar estos ejercicios, toda la Fuerza Armada se aboca a esto. Y además, paralelamente a eso, mantenemos todos los frentes, todos los frentes para la lucha contra el contrabando. Mantenemos la operación soberanía y paz allá en Falcón. Y también en todas las fronteras, en los 2.219 kilómetros que tenemos con frontera con el vecino país, y también al sur. Y, bueno, también pendientes de todo nuestro desequivo y todo el país común, todo. Entonces, esta gran actividad, esta acción defensiva multidimensional, nos va a permitir brindar mayor cohesión a todo nuestro personal, poner a tono todos nuestros sistemas de armas, tanto los sistemas de armas que garanticen la defensa del espacio ultraterrestre, superadjacente, todo nuestro espacio aéreo soberano, nuestro mar y todo nuestro territorio, de manera simultánea, de manera continua, en todas las 28 zonas operativas de defensa integral, tanto las marítimas insulares como las territoriales. A mí me viene a la mente una tristemente célebre frase de la RealPolitik, no menos tristemente célebre para nosotros, senador Paul Coverdale de los Estados Unidos, dijo, para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. Bueno, a Colombia creo que ya no le queda más nada por ocupar, ¿no? Tenían siete, ahora son nueve bases gringas, cedieron el espacio aéreo, marítimo, territorial, y además inmunidad absoluta, haga lo que haga un soldado estadounidense en la ya no tan soberana hermana Colombia, ¿no? Bueno, como dice nuestro comandante jefe, todos los temas relacionados con la diplomacia internacional son, y eso está establecido en las constituciones, corresponde a nuestro presidente de la República. Sin embargo, uno observa, bueno, es una nación libre, soberana e independiente, y ellos tienen esas bases allí. Las tienen allí. Y entonces nosotros observamos continuamente medios, con todos nuestros sensores y sistemas de defensa aeroespacial integral, nuestro comando de defensa aeroespacial integral, y vemos allí mucho movimiento, ¿no? Alrededor. Inclusive aeronaves que tienen capacidad de hacer exploración electromagnética y de telecomunicaciones a más de 200 millas náuticas. 200 millas náuticas son 400 kilómetros. Y una aeronave que está volando cerca de la frontera venezolana está explorando 200 millas náuticas dentro de nuestro territorio. Entonces, esos son elementos también importantes a tomar en reflexión. Porque, al fin y al cabo, son elementos que nos dicen a nosotros, bueno, cuáles son las actividades que realizan y cómo nos pueden afectar esas actividades en los temas de seguridad de la nación venezolana. Y estamos alerta y pendiente, cumpliendo con todas nuestras tareas. Bueno, nuestro presidente lo decía recientemente, él celebra y celebramos, bueno, que está desplegada tropas a lo largo de algunos sectores de la frontera y eso impide que haya contrabando de extracción. Bueno, eso ayuda, eso ayuda porque nosotros tenemos un gran despliegue en fronterizos, en puestos fronterizos permanentes, en todas las fronteras. Me correspondió a mí ocupar algunos puestos allí durante la carrera militar, en San Carlos de Río Negro, a Tabapo, allá en Puerto Ayacucho, en Puerto Carrillo, allí en Puerto Paez, allá en el Meta, en el Arauca, todos esos puestos fluviales, fronterizos que están allí y todos los puestos que tiene el ejército también, y toda nuestra frontera a lo largo y ancho. Hay que hacer un reconocimiento notable a todos nuestros profesionales militares que se encuentran diariamente desplegados de manera permanente. Y ahora estamos... Además, muchas veces en un medio absolutamente inhóspito, ¿no? Totalmente inhóspito, pero bueno, nosotros estamos ya desarrollando sistemas de comunicaciones para garantizar el contacto permanente con nuestra gente y los planes de desarrollo que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Plan Sucre, que tiene la tarea de libertad, y esa tarea de libertad tiene más de 34 subtareas, para desarrollar a la Fuerza Armada, para ser la Fuerza Armada más moderna del mundo. Pero los bloqueos internacionales para nosotros poder tener equipamiento diverso, de alta tecnología, bueno, se nos ve forzado, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, Venezuela tiene muchos aliados internacionales que han permitido que la Fuerza Armada también logre y mantenga y tenga sistemas de armada de alta tecnología y que permita la sostenibilidad operacional en todo nuestro territorio. Y hacia allá va la Fuerza Armada, precisamente con ese direccionamiento que le da el Plan Sucre, el Plan Sucre para desarrollarla en distintos ejes, direccionamiento, equipamiento, infraestructura, bienestar, bueno, y todo esto es el jurídico y todas esas cosas, ¿no? Es decir, que lo que nosotros debemos pensar es que vamos a tener una Fuerza Armada moderna, una Fuerza Armada que esté a la par de cualquier otra Fuerza Armada del mundo, permanentemente, pero tiene un carácter popular. Nosotros, este año, precisamente, como ATGF, terminó que este es el año del desarrollo del sistema de protección popular y la expansión de la milicia bolivariana. Eso nos va a permitir a nosotros afianzarnos en el territorio. El sistema defensivo territorial venezolano está afianzado en el territorio. Si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, desde los planteamientos que hace Ratzel, bueno, está directamente relacionado al territorio, todas las actividades que realiza el ser humano ahí, allí, adaptado a cada región, cada estado de nuestro país tiene una biodiversidad distinta, tiene distintos elementos culturales, tiene distintos elementos geográficos que permiten, de esta manera, emplear fuerzas y medios de distintas formas, ¿no? Y aparte de eso, aparte de eso, al expandir la milicia bolivariana, vamos a tener la garantía de la soberanía y la integridad en los territorios. Pero también estamos desarrollando, y eso es parte de esta gran acción defensiva multidimensional, la implementación de fuerzas de despliegue rápido a través de las Fuerzas de Acción Especial. Las Fuerzas de Acción Especiales es un concepto subgénero y que hemos desarrollado precisamente para darle ese carácter de alta movilidad y flexibilidad a la Fuerza Armada. Y está compuesto por nuestras Fuerzas Especiales y por un concepto que nosotros denominamos tropas de acción rápida. Porque las tropas de acción rápida son tropas que, cualquier tropa que tenga un adiestramiento y un equipamiento especial y sea capaz de ejecutar operaciones especiales para la garantía de la cooperación en el mantenimiento del orden interno y de la defensa militar del país. Entonces, estas tropas son algunas unidades que pueden utilizar, por ejemplo, el mar como espacio de maniobra, que pueden utilizar los ríos como espacio de maniobra, que pueden desplegarse rápidamente en distintas zonas porque cuentan con los medios para mover las tropas rápidamente y también interactuar con la milicia bolivariana en todos los espacios que se necesitan. Entonces, esa característica de tener unas unidades que se puedan mover entre las zonas operativas de defensa integral y entre las regiones operativas de defensa integral nos va a dar la inexpugnabilidad que hablaba nuestro Comandante Supremo. Que si el gobierno más poderoso del mundo nos atacase, nosotros nos convertiríamos en agua, tierra y aire y libraríamos una guerra de resistencia. Es decir, nosotros los militares venezolanos nos estamos preparando para defender a la patria. Precisamente en momentos de dificultad es cuando nosotros tenemos que desplegar todo nuestro ímpetu, todo nuestro espíritu militar para defender a Venezuela de todas estas amenazas que se cierren sobre nosotros y que le dan un maltrato al venezolano en el extranjero, con algunos elementos inclusive xenofóbicos que se están observando por allí. Pero nosotros, bueno, mire, imagínense, nosotros le hemos abierto las puertas a miles de personas en el mundo, con millones de personas de distintas nacionalidades. Gente que llegó con una mano atrás y otra adelante y ha hecho su vida. Y jamás se despegó. Y ha educado a sus hijos y ha organizado a su familia y de repente parece que hubiera... Voy a ser cruel en esto, parece que hubiera una vieja envidia que ahora se ensaña en esto cuando se dan en un momento las tornas, ¿no? Bueno, definitivamente son elementos a considerar, como usted decía, ¿no? Bueno, ¿cuál es la mayor amenaza que tenemos nosotros? Bueno, todos son... es un sinfín de amenazas. Son múltiples. Las amenazas comunes, que son prácticamente los grandes riesgos, las grandes agresiones que puede recibir Venezuela, que se convierten inmediatamente en riesgos, y entonces... y todas esas presiones que recibe el Estado venezolano se van analizando y se van evaluando. De allí que nosotros también, y que esto también se va a poner en práctica durante esta acción defensiva multidimensional, aparte de los órganos de dirección para la defensa integral, que lo constituyen, el órgano de dirección superior nacional, que lo integra el alto gobierno, y el órgano de dirección regional, los gobernadores de las zonas operativas de defensa integral, y los comandantes de regiones, y los órganos a nivel de las áreas de defensa integral, que están en las parroquias, las comunes, y todas las organizaciones sociales. Me permite, mi aminante, me están indicando que los colegas de prensa solicitan un pase, debe ser algo muy urgente. Adelante, prensa. Gracias, colega. Estaba recordando algunos temas que se han vuelto lugares comunes a veces, pero cuando Estados Unidos dicen, y lo han usado ahora, hay una frase mágica, que precede a la condición, al marco legal, para declarar una guerra. Un claro y presente peligro. A clear and present danger. Eso no es casualidad, eso es un código, y lo acaban de usar contra nosotros. Sí, cuando nosotros observamos que voceros militares de estos países se presentan a la Cámara del Senado de su Congreso para solicitar recursos, y decir que en Venezuela hay problemas, y solicitar recursos financieros para apoyar a los gobiernos que están alrededor, a los países que están alrededor de Venezuela, y solicitar recursos financieros, porque dicen que nosotros tenemos algunos problemas económicos en el ámbito también de la salud, y en el ámbito de la alimentación, pero no se dan cuenta que todas esas acciones precisamente han sido causadas. Son las consecuencias de la desestabilización previa. Son las consecuencias de la guerra asimétrica en otros países. Claro que sí, porque un buque de materia prima que cuesta varios millones de dólares, al ser pagado, ese dinero es represado en bancos norteamericanos y europeos, ese es dinero de los venezolanos, y es represado allí. Eso paraliza, por ejemplo, la producción de alimentos de distinto tipo para animales, por ejemplo, el maíz amarillo. Igualmente ocurre con el arroz. En fin, este proceso nefasto afecta directamente a la economía. Y Buffer decía, Buffer, estratega francés, él planteaba en su obra de estrategia que sencillamente un país, la estrategia precisamente es la dialéctica de las voluntades para mediante el uso de la fuerza resolver el conflicto. Y si se hace una abstracción y usted saca la palabra fuerza allí, y pone, coloca poder, y saca la palabra resolución del conflicto y pone manejar, es la forma como ellos están manejando la aplicación del poder sobre el pueblo venezolano. Entonces, allí hay una amenaza también. Usted me preguntaba cuáles son esas amenazas. Bueno, son amenazas reales, son amenazas reales que afectan la economía, porque al final de lo que se trata es afectar la economía del país que está relacionado a la política. La economía y política. Economía y política es parte del conflicto también. Como decía alguien en otro escenario de este tipo, vamos a hacer gritar a la economía para que la gente se subleve contra la economía. Sí, porque lo que pretenden todas estas coaliciones no es hacer lo mismo que ocurrió en Siria, donde hay ciudades destruidas, lamentablemente, Homs y otras ciudades... Históricas. Históricas. Y entonces, no, aquí lo que pretenden es derribar el Estado-Nación, pretenden entonces colocarse en el poder y tener todo intacto. Que la infraestructura no sufra, ¿no? Por una parte, aunque no se descartaría... Y poder volver a controlar la mayor riqueza petrolera... Exacto, no se descartaría, desde el punto de vista estratégico, que pudiesen haber algunas actuaciones que causaran este daño. Pero, en fin, son análisis estratégicos, análisis de la coyuntura internacional y que nosotros también estamos desarrollando nuevos métodos para generar perspectivas desde la matemática, desde la física, para nosotros poder determinar en un número inmenso de decisiones a tomar, las más recomendables, para poder hacer el asesoramiento correcto y poder hacer la toma de decisiones correctas para la garantía del cumplimiento del objetivo de nuestros planes y campañas defensivos de Venezuela. Porque tenemos un tipo de planes. ¿Cómo estamos? ¿Despliegue operativo? ¿Cómo están las reservas? ¿Cómo están las milicias? Sí, bueno, nosotros tenemos un despliegue permanente de toda la milicia a nivel nacional, que la comandan los comandantes de las zonas operativas de defensa integral. Nuestros componentes desarrollan a los componentes continuamente, los comandantes del ejército bolivariano, de nuestra armada bolivariana, de nuestra aviación militar bolivariana, de nuestra guardia nacional bolivariana, de nuestra milicia bolivariana. Todos ellos trabajan incansablemente, todos los días. Todo el alto mando militar cohesionado, un alto militar de alta moral, que está directamente al mando de nuestro comandante en jefe, nuestro general en jefe, estamos unidos y cohesionados, y también una fuerza armada en toda su extensión, con toda su oficialidad. No hay rivalidades por armas, como se han visto en otras latitudes, en ciertas circunstancias. Bueno, eso es siempre común, que siempre el espíritu combativo, el espíritu, bueno, de la camaradería, ¿no? De todas estas grandes especialidades que tenemos. Tenemos una gran fuerza armada, bien desarrollada. Tenemos una fuerza armada que, por una parte, bueno, ama su trabajo. Nuestros oficiales, pendientes, sargentos, viven día a día con todas las dificultades que puedan tener. Ellos están allí, con fe, con esperanza, unidos, con lealtad, con disciplina, con alta moral, porque ese, precisamente, es el legado que nosotros recibimos de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Esa es precisamente la gran fuerza que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con un carácter popular, humanista. No son una casta aparte como en otros países. No, nosotros no somos violadores de derechos humanos. Ni siquiera la más alta oficialidad. Hacemos la práctica de la seguridad de la nación, la práctica de la seguridad de los ciudadanos y para ello, bueno, nos preparamos día a día. Hay nuevas siglas, ¿no? ¿SDT, Sistema de Defensa Territorial? Sistema Defensivo Territorial, sí, claro. Las formas y métodos de lucha, ¿no? Y otros elementos que entran los lineamientos de la milicia bolivariana, el pensamiento militar bolivariano, la apreciación de la amenaza, la periodización y surgimiento del conflicto, que no es más que la dinámica del conflicto venezolano, que normalmente las grandes potencias siempre terminan llevando a los países a la guerra para después entonces hacer un proceso de reconciliación y de reconstrucción. Y entonces allí meten una cantidad de empresas para que recuperen todo y hagan todos los negocios del mundo allí recuperando las empresas. Ejemplo, el plan Marshall. Recuperando la infraestructura. Exacto. ¿Te destruyo? Sí. ¿Para después reconstruirte? Sí, recordemos, por ejemplo, la cumbre de Perán, que se ejecutó en 1943, en diciembre. Ahí se reunieron Stalin, Churchill y se reunió Roosevelt. y a los seis meses estaban invadiendo Europa y haciendo su operación allí donde más de 30 millones de rusos fallecieron, unos 400 mil, más de 400 mil norteamericanos fallecieron allí y de otras nacionalidades. Pero el tema que yo me refiero aquí, cuando usted ve a esos voceros norteamericanos que van viajando por toda Sudamérica y reuniéndose y haciendo sus pequeñas reunioncitas. Poniéndole el termómetro. Bueno, nosotros estamos observando y analizando, pero sencillamente nosotros observamos cada quien es soberano, cada Estado es soberano, cada país es soberano. Nosotros no queremos injerencia extranjera. Nosotros queremos que nos respeten, que nos respeten como pueblo, que nos respeten como Fuerza Armada, que nos respeten como ciudadanos venezolanos. El que no desea, bueno, está bien, ese es el problema de él. Pero todos los venezolanos que nos encontramos aquí en Venezuela, queremos que nos respeten, que nos respeten como pueblo. Y para eso la Fuerza Armada, bueno, se prepara y se continuará preparando al mando de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro. Tenemos nuestra peor hipótesis con la hermana, entre comillísimas, grandes, Colombia, con nueve bases gringas ahora y haber cedido el espacio aéreo, marítimo, terrestre, y tenemos casi seis millones de colombianos viviendo aquí. ¿Cómo se compagina eso? ¿Será que viven mejor aquí que allá? ¿Que sus hijos tienen educación gratis? No, y sobre todo, sobre todo el desarrollo de las políticas sociales, de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano. Nosotros tenemos sistemas de misiones y grandes misiones, hay que ver lo que eso significa. La gran misión vivienda Venezuela, la gran misión abastecimiento soberano, todo el tema de barrio adentro, ¿no? Eso es impresionante. No en el continente, no tiene presidente en el mundo. Usted ve muchas veces fotografías de países desarrollados, de una miseria implacable, y nosotros aquí, a pesar de que nosotros nos están induciendo un problema económico a través del ataque a la moneda, a través del ataque dirigido a los precios petroleros, que fue de fasto, y el ataque a la moneda, y todo ese problema del robo de nuestro combustible. ¿Cómo es eso de que está pasando combustible hacia Colombia y después Colombia lo revende? Son elementos de análisis que se observan, ¿no? Como, por ejemplo, un país es productor de oro si no tiene oro, y se descubre que el oro sale por distintas vías, porque es que no hay muros fronterizos. El que delinque lo hace de manera oculta, y nosotros, por supuesto, nuestra tarea de cooperación y mantenimiento de lo interno constantemente estamos desplegados, y tenemos, bueno, personas que en un momento determinado que actúan mal y son sometidos a la justicia. Pero el grueso de nuestra gente está continuamente trabajando, garantizando precisamente la contención, el bloqueo contra todos estos delitos transfronterizos, ¿no? Pero además nosotros seguimos siendo solidarios de la época del comandante Chávez con la gente pobre, por ejemplo, la población negra de las grandes ciudades. Aquí la gente que vivimos en este clima maravilloso del Caribe, no se da cuenta lo que significa cuando no hay dinero para la calefacción, que cuesta muy caro, y uno se despierta en la mañana y quiere lavarse la cara y el agua está congelada dentro de los tubos. No se puede ni siquiera hacer dignamente, si cabe el término, sus necesidades porque no hay agua corriente. El agua está ahí pero se congeló porque no había dinero para la calefacción. Y algo importante es que las políticas sociales de nuestro gobierno están dirigidas a toda la población venezolana y a todo aquel que vive en Venezuela. Es decir, aquí no hay ningún tipo de segregación, aquí no todos nosotros como venezolanos precisamente porque esa es nuestra idiosincrasia. Y hay que ver la cantidad de gente que viene a servirse de nuestros servicios médicos, ¿no? Y lo hacemos solidaria y cristianamente. Y lo seguiremos haciendo. Estoy seguro que nosotros como pueblo mejoraremos y seremos un gran pueblo y nos desarrollaremos y lograremos con todas esas líneas estratégicas que está planteando nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela va a salir adelante. Venezuela va a ser una gran nación, una potencia. Y nosotros como Fuerza Armada vamos a mantener siempre el legado del comandante supremo Hugo Chávez siempre porque ahí está Simón Rodríguez, Amor, el libertador Simón Bolívar. Eso nos los trajo a nosotros aquí nuestro comandante supremo. Y ese precisamente es el legado que nosotros seguimos desarrollando en este momento en la Fuerza Armada. Ahora, me imagino que estamos a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque cualquier hipótesis de conflicto la tenemos manejada desde hace bastante tiempo, ¿no? Y prevista para cualquier eventualidad. Totalmente. Inclusive nosotros no descartamos cualquier tipo de aproximación. Acuérdense qué es lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, esas solicitudes de recursos financieros que estaban pidiendo para estos países ayudar a estos países alrededor de nosotros. Precisamente uno de los elementos es para trasladar y transportar y enviar fuerzas especiales. Fuerzas especiales para adiestrar. Recientemente se hizo una denuncia, ¿no? Muy grave de... Por favor, amplíela. Una denuncia que hizo el ministro del Poder Popular y Perú Justicia y Paz sobre formación de venezolanos en unidades militares del vecino país. Entonces, bueno, uno concatena esas cosas cuando ve un vocero militar de los Estados Unidos hablando, solicitando recursos para trasladar fuerzas especiales para el tema de establecer una imposición humanitaria en los alrededores de nuestras fronteras cuando nosotros en Venezuela nuestra fuerza armada es plenamente capaz de ejecutar todo tipo de operaciones. Nosotros podemos ejecutar todo tipo de operaciones en Venezuela para defender al pueblo venezolano por órdenes de nuestro comandante en jefe, por órdenes de nuestra constitución y ahí está claramente por ejemplo nosotros podemos hacer operaciones humanitarias si fuese necesario en un momento determinado las hemos hecho para apoyar a nuestros vecinos del Caribe. Más solidarios y imposibles. Y llevamos aviones y aeronaves y todo eso. Entonces, bueno... De hecho, en muchos de los elementos sísmicos, por ejemplo, había un interés especial en negar que la primera ayuda masiva en un Hércules que llegó era de Venezuela. Es así. Y bueno, nuestros pilotos audaces que son capaces de aterrizar en pistas no preparadas en nuestros medios que tenemos. Es decir, entonces esas observaciones nosotros las hacemos constantemente y de que actualmente la guerra tiene aproximaciones indirectas como lo dice es el líder hat. El líder hat lleva las aproximaciones indirectas. No enfrentar al enemigo de manera directa sino por donde están sus flancos más débiles. Entonces, bueno, nosotros analizamos todo y estamos en un análisis prospectivo que nos permita elaboración de escenarios pero no podemos caer en pesimismo. Uno a veces ve allí y escucha voceros, periodistas de diferentes tipos hablando en la prensa, en los medios de comunicación de una manera pesimista sobre Venezuela y eso no es conveniente. Más bien debemos ser optimistas de que nosotros vamos a salir adelante y vamos a crecer como nación. Yo conozco y por razones que no voy a citar aquí cómo se manejaron muchos medios durante los conflictos grandes en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia. Cualquiera que hubiera hablado así en una situación de crisis lo hubieran llevado a una corte marcial. Pero aquí somos libérrimos en la expresión, incluso hasta para dar el micrófono a los vendepatrias. Precisamente porque Venezuela es una democracia. Cuando yo digo vendepatrias lo asumo yo, eso no lo involucra a usted. Venezuela es una democracia, un país donde vivimos en plenas libertades, libertades de expresión, hay libertades totales. Usted, bueno, ¿tenemos dificultades? Sí, no ocultamos las dificultades, estamos trabajando, pero son dificultades inducidas, son condiciones totalmente diferentes al pasado. Al fin y al cabo Bolívar era el hombre de las dificultades, ¿no? Así es, así es. Profesor, mi profesor en el año allá 2001 en la escuela de guerra, recuerdo su palabra sobre el teatro paralelo y alternativo. Me tocó el nervio maestro. Me tocó el nervio maestro. Pero se comprueba cada vez más, ¿no? Porque en aquella época prácticamente no había satélites de uso civil, no se había dado la internet, que era un secreto militar, al público, es decir, si la entrega porque hay cosas mejores. Y el asunto es que hay que ganar en el teatro de operaciones, pero hay que ganar aquí, en las neuronas, que es el concepto, el espíritu de vencer o no de la retaguardia. Y cuando uno está dando la guerra y tiene atrás un pueblo que se siente moralmente derrotado porque lo bombardean los medios, eso es el peor de los escenarios, ¿no? Así es, profesor. ¿Cuándo Churchill dejó de usar la BBC y no había satélite de uso civil, ¿no? ¿Cuándo de Gol dejó de hablar desde Francia a los que se alzaron en Argel? Es precisamente que son principios estratégicos ganarse la opinión pública. Es un principio estratégico utilizado por Europa y por los Estados Unidos. Y eso es la doctrina clausebiana, precisamente, ¿no? La destrucción de una Fuerza Armada, la destrucción de la economía de un país y ganarse la opinión pública. De allí CNN, Fox News y todas esas cosas, ¿no? Para usarlas contra los países... Son armas, son armas. Y están trabajando... Nos quedan dos minutos, me dice el coordinador. Bueno, yo quería hacerle un reconocimiento en nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Comando Estratégico Operacional, y bueno, hacerle entrega, pues, si me permite, de esta condecoración, la cruz del Comando Estratégico Operacional en su primera clase. A eso hay que ponerse de pie y firme. Correcto. Y esta condecoración que yo no reconocía, es... Con el motivo, esta es la cruz del Comando Estratégico Operacional en su primera clase. Permítame colocarse con todo su esfuerzo y dedicación para exaltar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para proteger y defender a la nación a través de su programa tan importante para Venezuela y el mundo. y bueno, para que tenga un recuerdo en su espacio de trabajo, en nuestro escudo del Comando Estratégico Operacional con todos los componentes militares y bueno, y la victoria de la patria. Caramba, y esta cuando vaya para embarcarse allá o montarse en una aeronave, bueno, pueda hacer uso pleno pues de su... De la insignia del Comando Estratégico Operacional. Le aseguro que... No voy a decir que esto es un golpe bajo, pero mi sentido de ver para con esta, mi patria adoptiva, no deja de sorprenderme en cuanto a los resultados y sobre todo para quien ha pasado por una academia militar, esto es realmente un nudo en la garganta, pero no me va a impedir decirles que me siento como el más humilde de los soldados en cualquiera de los componentes, pero como el más grande de los orgullosos de poder servir a la patria grande incluso, porque pensamos en patria grande como nos enseñó Bolívar. Así es, profesor. Muchísimas gracias. No es muy frecuente entre militares dar las gracias, sino que se asumen las cosas, ¿no? Pero en todo caso lo recibo con orgullo y lo comparto con el equipo. Si me permite, aquí hay un viejo ritual. Equipo a mi voz, ¿cómo quedó eso? Bien. ¿Cómo? Muy bien. Vamos aprendiendo. Permiso para continuar. Excelente. Muchas gracias por su invitación. Mi respeto a su comando, sobre todo al comando estratégico operacional, que es el corazón de todo esto y que lo tenemos siempre presente como a todos los componentes en lo que he tenido el honor de dar a clase siempre a don Noren. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, se nos fue el tiempo con esta emoción. Así que, señor director, disponga usted de las cámaras. Gracias.